Hola a todos, soy Albert Espinosa, escritor y guionista, y vengo a Haciéndote Preguntas a hablar de felicidad, optimismo y superación. Albert, te he escuchado decir que aprendes mucho de los niños de mi edad, ¿qué es lo que te puedo enseñar yo? Yo creo que lo más curioso que tenéis es como que siempre preguntáis, ¿no? A mí es algo que me encanta. Yo, por ejemplo, llevo una pierna ortopédica y siempre que voy a una piscina, pues vienen todos los niños a mirar la pierna ortopédica, ¿no? Y cuando vienen los niños yo les cuento cómo es la pierna, ponen la cabeza en la parte donde yo pongo el muñón, y yo creo que esa sensación tan rápida de entender lo que significa una pierna en tu vida, yo creo que cambia todo. Te voy a enseñar la pierna porque a mí me parece más curioso. Yo te puedo hablar de una pierna, pero si no te la enseño es muy difícil que lo entiendas, ¿no? Entonces, ves, esta es mi pierna. Cuando un niño ve tu pierna, en realidad pierde cualquier tipo de miedo, porque ve que es algo que es normal. ¿Te habías visto antes una pierna? ¿Pero la has tocado alguna vez o no? No. ¿Te atreverías? Sí. Venga, ve. ¡Hala! Pues eso es lo que me encanta de los niños. Yo creo que un adulto cuando te toca la pierna no dice ala, ¿no? Lo veis todo de otra manera. Entonces yo creo que el próximo día que veas otra pierna no te pondrá ningún tipo de nervios ni de miedo y dirás, ala, mira una pierna como la de Albert. Estuviste diez años metido en un hospital. ¿De verdad que no tuviste miedo? Yo entré con trece años en el hospital y lo primero que conocí fue a mi médico de hospital, que vino una noche allí, me dio una libreta y me dijo, en esta libreta, Albert, quiero que apuntes las cinco preguntas que tienes cada día y encuentres cinco personas en este hospital que te las puedan responder. Y yo le pregunté por qué y él me dijo porque los miedos son dudas no resueltas. Entonces obviamente tenía muchos miedos porque tenía muchas dudas no resueltas. No sabía me van a cortar la pierna, cómo seguiré sin pierna, cómo es la quimioterapia. Contaste tu historia a través de la serie de pulseras rojas, que además fue un auténtico éxito. ¿Por qué lo hiciste? Mira, lo hice porque en el hospital teníamos un pacto de vida. Morían muchos chavales. Cada chaval hacía una lista de deseos. Me tocó 150 deseos de niños entre 10 y 16 años y los he ido cumpliendo todos o casi todos, me faltan dos. Y entre los deseos que más aparecían había uno que era que alguien cuente nuestra historia, que la gente no tenga miedo a venir a vernos. Y como se repetía tanto, yo tuve la gran suerte de poder escribir y decidí hacer una serie que reflejase todo lo que había sido nuestra vida. ¿Tienes contacto con alguno de tus antiguos amigos del hospital? Nosotros éramos 68 chavales en total, los que conocí en mi vida. Murieron todos, menos yo. Los murieron en 67 y quizás lo más difícil en mi vida ha sido entender por qué sobreviví yo. Pero aquellas vidas que vi marchar jamás me han parecido tristes. Creo que he tenido la gran suerte de repartirme su vida, de tenerlas dentro de mí. Y la penita es que no vieron todo lo que creamos con nuestra historia. Yo creo que por nuestra naturaleza y forma de ser, nunca pensamos ni en los enfermos, en los hospitales, pero no pensamos porque pensamos que no nos va a tocar. ¿Cómo podríamos sensibilizar más o sensibilizarnos todos más de que esto nos puede pasar en cualquier momento? Yo creo que al final es entender que todas las personas que están en el hospital ahora mismo, para mí están alumbrando el mundo. Yo tengo la gran suerte de ver cada semana niños. La semana pasada murió una niña increíble que se llamaba Ona, que llevaba seis años luchando contra el cáncer, que tenía unas ganas de vivir que emocionaba. Yo siempre le digo a esos niños, alumbráis el mundo, le dais cuerda, aunque la gente no lo sepa. Y su madre tuvo el detalle precioso de, cuando ya se estaba muriendo, que le daba media hora, porque le estaban haciendo los paliativos, de amarme. Entonces poder disfrutar media hora de Ona, que para alguien sería un enfermo, pero para mí es una persona sabia, y me contaba cosas maravillosas que había sentido en la enfermedad. Y lo bonito que es poder despedirse al lado de su mami, dándole la mano y hablando conmigo. Tuve la sensación de ser un privilegiado. Y yo creo que es eso lo bonito, ¿no? Que muchas veces la gente piensa que son enfermos, pero son sabios. Yo siempre digo, si ahora tienes un amigo con cáncer, mucha gente me pregunta, ¿qué hago? ¿Cómo le ayudo? Yo siempre digo lo mismo, dedícale 15 minutos a la semana, un jueves a las 4 y media, pero eso sí, durante 18 meses, que es lo que dura el proceso de quimio, más operación, más quimio, y lo amarás más, él te amará más, y sobre todo descubrirás la grandeza que hay tras una enfermedad, porque yo creo que al final te cuentan tantas cosas que te ayudan, que te hacen ver tus problemas diferentes. Eres una persona muy curiosa. ¿Cómo encuentras respuesta a tantas preguntas? Al final, cuando hay esa frase tan bella que dice, cuando crees que conoces todas las respuestas, llega el universo y te cambia todas las preguntas. Y yo creo que eso es vivir. Se te cambian las preguntas, tienes que encontrar nuevas respuestas. Yo creo que conversar, lo que hacemos aquí, y hacernos preguntas es la base del mundo, ¿no? Abrirte, estar abierto a todo y creer en la bondad del ser humano. En tu historia personal, hay pérdida, dolor, tristeza. ¿Cómo eres capaz de expresarlo y transitar en ella con tan buen humor? Pues porque yo creo que el dolor, la tristeza, todo esto que dices, para mí forma parte de mi vida, forma parte de la vida de todos. Yo siempre digo, yo me he cortado la pierna, y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pues la vamos a enterrar, y enterré mi pierna. Y curiosamente eso me dio la posibilidad de decir una frase que poca gente puede decir, que es que yo ya tengo un pie en el cementerio, ¿no? Pero también me ha dado la posibilidad de que como perdí la pierna izquierda, pues siempre me despierto con el pie derecho, ¿no? Entonces esto es un premio añadido. Entonces yo creo que encontrarle el buen humor a las pérdidas es porque convives con ellas, y no le encuentras una tristeza. Si yo ahora te digo, mañana te cortas la pierna, tú verás 500 cosas negativas. Cuando vives con ello, encuentras 500 cosas positivas. Albert, vámonos con alegría. Enséñanos cuál es tu fórmula secreta para ser feliz. No, yo siempre digo que mi fórmula secreta es que quien piense que la felicidad existe, está equivocado. Lo que existe es ser feliz cada día. Hay gente que me dice, tienes que pasar una enfermedad para explicar las cosas que tú explicas. No, realmente no. Yo creo que puedes aprender teniendo una vida bella, sin haber sufrido. Se trata simplemente de empatizar con esos problemas, de escuchar y de aprender de otros. Mi fórmula secreta es, vive en tiempos muy cortos, sé muy insistente, muy luchador, en busca de lo que tú crees y acepta que perderás cosas, pero que al final las ganarás a posteriori.